hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estén pasando sumamente genial aquí tu panita pincelada una vez más contigo hoy vamos a regalar este dogs y fíjate cómo se va a llamar el vídeo enchúlame el hangar voy a buscar jugando en mi equipo aliado gente que no tenga robots nuevos y le voy a regalar de una vez con un código un dogs para que pueda tener mejor oportunidad en ligas altas pero como voy a tomar en cuenta de esto de los robots nuevos si fíjate solamente acá me meto en la página y estos son los robots y titanes más actualizados que el juego ha ido sacando últimamente para este vídeo voy a tomar en cuenta desde la opción hacia abajo si se llama opción root crisis links todos estos que están hacia abajo serían los robots viejos y ya de la opción hacia arriba newton chocos y todo esto sería algo más actualizado porque funcionan mucho mejor que los viejitos vamos a escoger solamente los ganadores y fíjate no importa si es victoria o es derrota si hay uno o dos o tres que cumplan con esta condición voy a escoger como ganador el que tenga el hangar principal libre de robots nuevos y el que me salga cuando yo vea el perfil y que haya quedado mejor posicionado si el desempate va a ser la posición en los resultados si tú quieres participar también por un docs que te lo va a mostrar acá simplemente en este episodio dale like suscríbete al canal y en un comentario deja muy bien tu idea y tu plataforma tengo muy pocos premios de este así que van a ser pocos ganadores para ser sincero pero tienes chance de hacerlo y si me quieres apoyar aún más utiliza mi juego pinceladas yt en la tienda oficial del juego colocas en la palabra docs el nombre del robot y también voy a escoger ganadores allí para publicarlos luego en mi página esta vez yo mismo cuando publique los ganadores ya les envío los premios porque a ficción y me dio los códigos así que está bastante chido espero que mucha gente pueda participar vamos a ver qué sale en los gameplays y cuando ya este vídeo esté publicado los ganadores en los gameplays ya les habré enviado su premio ok gente estoy buscando un aliado ojito o un enemigo primero los aliados que tenga el hangar más viejo sin robots ni titanes nuevos o meta y como les expliqué al principio la marca va a ser opción del opción hacia abajo que sería group crisis link sirius y muggy etc está chido pero si tienes ocho coche y newton dagon estas cosas no ya cuentan como algo nuevo si vamos a premiar vamos a ayudar a esos compitas que están en ligas altas y se les dificulta con un robot meta tengo los códigos si tú quieres concursar también tienes chance deja tu idea de tu plataforma y ya estás allí esto va a durar una semana para seleccionar a los ganadores los que utilizan mi código pinceladas yt también tienen chance de ganar me pueden dar apoyo y con el código recuerda este nombre está mal loco bueno hay gente también aquí loquita no si alguien tiene un nombre así pues queda descalificado de una vez no vamos a premiar a la gente que hace bullying o vainas así locas y tienen chance una semana utilizar mi código el docs es yo se los envío o sea apenas publique los ganadores voy a ir enviando yo todo no va a ser como el mes pasado que tuve que esperar que tenía todos los ganadores para enviárselos a fixonic esta vez tengo los códigos entonces vamos a hacerlo así más dinámico no pueden usar muchas veces mi código hay gente que utiliza mi juego 10 15 20 veces y bueno tienen chance de ganar obviamente tienen más chance todos los ganadores son escogidos al azar igual acá en los comentarios todo va a ser al azar todos 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 sin excepción al azar y bueno vamos a ver qué podemos hacer nosotros aquí de chido yo igualito pues me da igual ganado perder quiero quiero ver si puedo fastidiar y aquí viene un chenlo no no me pongo tan adelante porque me va a matar una vez si poco soy yo un regalón vamos por esta baliza como así lo puedo a este no es tema está bajo el piso vamos a ver este que tiene aquí ok y aquí se vino quien un cheno también sí bueno aquí creo que lo matamos somos varios vamos a ver aquí y aquí viene otro chenlo no está el chenlo hace rato no alguien se teletransportó no sé quién carajo de la perla es el chelo está chido yo yo me lo puse también por este mapa pues es un mapa abierto hasta con un poco jodido así me voy por la baliza del medio no esto no llego allá déjame decirle bajo la vida este mal no sé si me va a paralizar qué me va a hacer no tengo las están aquí lastimosamente ok déjame ver si le puedo lo que dice la habilidad de él ok no sé si tiene anti sigilo tampoco son tantas cosas que no sé pero si le meto ok él en las están sería lo más chido alguien lo mató porque se donó allá abajo y sería más chido y me pegó la baliza espérate un momento tengo chance de ir por la baliza ya me va a ver porque estos manes siguen todos campeando lastimosamente y bueno espero que la persona que salga ganadora en este gameplay pues lo disfrute yo sé que hay gente que no le gusta a la meta yo no uso docks no es que no me guste no es que me parezca de lo peor pero no uso no no le veo necesidad ahorita uff lo que este man está lagueado o soy yo que estoy lagueado a ver si lo matamos ya debería de morirse verdad bueno como es la baliza la baliza la baliza la baliza yo sí estoy muerto y ahora va a sacar esta ridiculez de titanio bueno todavía tenemos control de balizas pero tenemos que mantener ese control allá hay un titán hermano ya déjame ver qué puedo hacer desde aquí ok el dragón se quedó eliminado allí hay un titán loco este titán está jugosito no la mente lo puedo matar una vez estaba jugosito ese titán ahí que lo vi volando ahorita leffin sin nada pues es mantequillita no ok no sé ni qué carajo era eso pero lo matamos ya quedó uno lastimosamente el equipo iba ganando el equipo enemigo jugó muy bien pero lastimosamente no creo que el equipo de sigilo pero vamos a ver por dónde va no creo que tengas chance de ir por allá te dejo que vayas pero no creo que haya chance y esto es un titán si no me equivoco así que sí sí o no creo que es un titán y hay otro yo estoy aquí campeando como la propia gallina bro el gallinator o sea que me caigo todavía no ok ahí le di lo suficiente ok ya quedan dos solamente ya esto lo ganamos vamos a echar la nave porque ya no hay necesidad no va a salir nadie por allí loco a matarme estuvo bien ojo recuerda las normas si hay un empate el que haya quedado mejor posicionado en la tabla es el que va a ganarse si hay dos o tres personas que cumplen con los robots o el titán vamos a echarlos aquí en primer lugar no sé ni cómo de antes ok voy a comenzar con el anderson el bellwild está como lo nuevo sí aquí sería el titán no fue detenido el titán y participa de una vez no aquí éste tiene los chocochis que va a hacerlo alguien que no tiene absolutamente nada nuevo desde hace ok éste tiene el dagon de una vez lo vimos aquí gt o vamos a ver este panita éste también tiene un dagon y tiene estos chocochis ok está difícil conseguir gente que no tenga nada sino éste tiene también cosas nuevas reviso el equipo enemigo ojo con eso ok bueno éste tiene el juli que sería algo aquí no y bueno capaz tenga otras cosas por aquí también nuevas no ok voy con el equipo enemigo de abajo hacia arriba no bueno éste queda eliminado por el nombre éste no cuenta éste tiene un chenlow y un dagon este clono sandy tiene también chenlow tiene dagon etcétera este man creo que tenía meta también si tiene dagon tiene éthil tiene pathfinder y aquí este pana vamos a ver ese sí no tiene absolutamente nada mira tiene tiffon tiffon sheriff de meter siren erebus scavenger haendals vamos a ver el primer lugar capaz nos sorprenden no vamos a ver el primer lugar a ver qué tiene no y este que tenía uff este también cuenta bro este también cuenta mira fafnir orochi erebus tiffon están empatados no entonces como habíamos dicho el que estaba mejor posicionado en la tabla mira que quedó por encima sería este para no fíjate que está mejor posicionado así que este pana es el ganador le voy a enviar ya mismo sus docs estoy sorprendido que haya quedado primer lugar le echó bastante pierna con un hangar de larga distancia y bueno aclaró que si alguno de estos ganadores son hackers se copian los nombres de otra persona o vainas así que yo no conozco si yo lo hago con la intención de ayudar sin pedir nada cambio así que no no sé quién es tan posen el juego si realmente esa parte no la puedo comprobar así que voy a copiar aquí el ida y la plataforma y en pocos minutos le voy a enviar el premio si una vez publique el vídeo este man ya debe tener un docs en el hangar pero que lo disfrutes hermanazo tu planeta pincelada ayudando a la gente que necesita actualizar su hangar en ligas altas espero que esto te guste dale like suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo y vamos a buscar otra persona para ganarse ok gente estoy buscando al segundo no ya ya tengo por allí un ganador así que estoy buscando al segundo recuerda que tú puedes participar en este vídeo dejando tu idea tu plataforma si me quieres dar apoyo puedes darle like suscribirte al canal que todas esas cositas me ayudan muchísimo y si quieres utilizar mi código también voy a escoger ganadores allí para regalar docs todos los premios son dados al azar si aquí no hacemos vainas extrañas ni locas y la próxima semana dios mediante voy a jugar en una vaina que se llama torneos camelot de la gente de saje lo que éste me va a partir las nalgas pensé que tenía anti sigilo lo pensé que tenían de sigilo me va a partir las nalgas ya me si le partan las nalgas a este tipo antes de caer no pude no pude no pude y bueno ya ya se saben las normas no hay nada sorpresivo por aquí si la gente está empatada dependiendo de la posición de los resultados le vamos al premio no voy para acá para tratar de ser castoros por este lado bros allá hay mucha gente y no le he pegado a nadie todavía bien aquí caí perfecto caí muy bien estoy sorprendido de lo que caí parezco que me sé el mapa de memoria déjame darle a este hijo de jesumaya que están cambiando allá lejos hay loco vino un chenlo no no puede salir huyendo aquí lo único que me sirve para el chenlo realmente es esta vaina vamos a ver si puedo el chenlo está súper fuerte ahorita porque te mata o sea el tipo te cae en la espalda y luego se vuelve a mover y adiós no hay paycheats no hay nada que te salve con esto si tengo que tratar de ir hacia adelante recuerda robots viejos de la opción hacia abajo te metes en la página como te mostré y puedes ver los robots viejos que yo te estoy mencionando uff aquí vino alguien ok lo matamos estuvo chido ahí está el otro ya vamos no le puede llegar ok déjame utilizar la habilidad para cuando me ataque el chenlo que oí por el chenlo ok déjame matar a este tipo y ayúdame compita aquí no o fue alguien me bajó la vida ya brutalmente creo que hay un camper si hay un bagleón no me había dado cuenta ese bagleón también si puedo matar a este ok y allá hay un bagleón con láser ok ok déjame ir por el bagleón simplemente como por matar a alguien pero ya estoy muerto que yo también tengo el chenlo pero yo capaz lo uso y me lo matan llevo mucho tiempo sin usarlo me lo puse por si se presenta una situación llena de puro chenlo y si se puesta pues lo hago si no no aquí que hay bros esto que es un titán no el titán no gracias ahí ves lo que te dije me va a salir una vaina y me va a matar en este caso un titán y lo cual un campeón se mató este donde está donde está no me mates no me quedé paralizado bros uff me mataron bueno no importa me toca sacar esta cheat están todos atrás bros están todos atrás hay que hay que mantener esta presión pero sin perder tantos robots y pero no más robots que no jodas a ver qué puedo hacer por aquí no dudo mucho que me lance no va a lanzar allá quiero sacar el titán pero dudo mucho que me lance y no me mate este titán no te voy a ser sincero déjame ver déjame ver qué puedo hacer una presión aquí este titán es el que se va a llevar a todo mi equipo y mi equipo no tiene como hacerle frente a esta esta bestia ok ya me saltar me aplicó la habilidad de las armas también esas habilidades no se regaló alguien lo va a matar sí que sí bro valió la pena claro que valió la pena bro porque alguien lo mató esto qué es no sé qué es esta vaina creo que es un cóndor vamos a decirlo recuperó toda la vida bro que bello que es que precioso vamos a ayudar a aquel equipo mantenerse con ese de otro coche hasta matar 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 que vamos a leer aquí a éste aquí está tata qué carajo hay aquí bro ok que intentan de éstos ok un loco y cae bien bro cae bien la nave la nave la nave la nave la nave no tienen anti sigilo no tienen anti sigilo no mamen con los anti sigilo bro no pueden tener anti sigilo no mamen con esa vaina vamos a ver vamos a ver respondió a alguien vamos a ver respondió a alguien ok ok ah loco vamos a salir a este este que es el que me tiene jodido hace rato bro claro vamos loco vamos cómo aguantan estos borros como aguantando no 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 más me con esa vaina como aguantando ok este me hizo la habilidad del fin da a ver si lo puedo matar no, tiene eléctricas, me voy de aquí creo que el titán o el patch finder sería lo más importante de matar y aquí ando en modo saltarín salto más que el carajo, por favor disculpenme, ok, este man se fue ahí lo matamos ok bro, tienes ganas tienes ganas de matarme, se te nota se te nota que quieres matarme ufa, llevo una vaina de esto, una bestia ya bro, espérate, espérate ya me salí para el carajo aquí, aquí aunque sea este, aunque sea este vamos si, si, que si, que si, que si vamos, ande, que me mate que bien, bro vamos vamos, vamos quien carajo está aquí atrás un cochino una cabra, es la vaina yo con un cochino vamos, vamos loco, como ando es de tener un dron de antes de hielo supongo, porque en la guarda ya bueno, estuvo más que bien me queda la bestia esta pero duro mucho que aguante sin los módulos, no sin nada, porque es que no tengo nada voy a meterme ahí en el medio esta partida estuvo muy buena ojalá que alguien se pueda ganar aquí las cosas porque tuve varios gameplays donde todo mi equipo tenía todo el mundo tenía metas o sea, todos, todos, todos no había nadie con perfil de ganador ni los enemigos, nadie todos tenían más metas que el carajo uff, creo que perdimos o ganamos uff, ganamos loco estuvo muy buena yo salte para allá salte para el otro lado salte para el navaguara bueno ok vamos a buscar desde arriba a ver los hangars este tiene más meta que el carajo este vamos a ver si alguien queda empatado con él hay que ver hacia abajo dinamo a ver que tenía este man bueno tiene una vaina ultimate y tiene un cubri está en el hangar principal este quedó muy abajo pero déjame ver ok este sí no tiene absolutamente nada sino el otro coche bueno ok este no tiene tampoco nada déjame ver los otros no tiene nada no yo creo que aquí el que está es este lang este fíjate que aquí en el hangar principal no tiene nada meta nada 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 nuevo el crisis está bien Erebus Horrochi Demeter Hawk este fue el que quedó mejor posicionado en su hangar principal no tiene nada nuevo así que este va a ser el ganador sí sin duda alguna me guío por esta hangar principal no tiene absolutamente nada nuevo así que este panita también le vamos a mandar su premio espero que les ayude a todos los free to play que me consigo por allí de verdad que pues le hayas ayudado es un 5 BB y es Android cuando publiqué ya el video ya estos ya tienen su premio en su cuenta sí espero que les guste esta dinámica recuerden concursar es una semana que este video va a estar activo ya luego cierro el concurso también para que tengan eso presente se les quede gente pase amor para todo el mundo bye 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 y y y y y y